Allá por fines de los ochentas, una de las compañías que hacía buenos juegos para Arcadías era SEGA. En su librería tenía grandes éxitos como Super Hang-On, juegazo de carreras de motos, Thunder Blade, un shooter de helicópteros con unos graficazos, y el legendario Altered Beast, donde su personaje decía Power Up se transformaba en una bestia para golpear todo a su paso. Muy aparte de su éxito en Arcadías, SEGA fue una de las pocas compañías con los lo suficientemente grandes como para desafiar a Nintendo en el recién naciente mercado de consolas japonesas. Cuando Nintendo sacó su consola NES en 1985 y se hacía cochinamente rico con su Mario y su Zelda, SEGA el mismo año lanzó al mercado el Master System, otra consola equivalente de 8 bits que aunque era bastante potente, no tenía tantos juegos. Mientras que en Nintendo habían surgido futuros titanes como Metroid, Castlevania, Mega Man y Final Fantasy, del Master System yo se lo rescato dos series notables, Alex Kidd, unos juegos de plataformas parecidos a Mario bastante mediocres que se suponían era la franquicia estrella de SEGA en aquel entonces, y Fantasy Star, una serie de excelentes RPGs con una narrativa superior a la de la competencia. Aunque muchos consideran el Master System como un fracaso, SEGA no se quería quedar atrás y tenía un plan para su próxima jugada. La idea era trasladar la potencia de sus geniales juegos de arcadía a una consola casera, una consola que debía ser ya no de 8 bits, sino ahora de 16 bits. Y así fue como en 1988, dos años antes de que Nintendo saque el legendario Super Nintendo, SEGA lanzó al mercado la consola conocida en Japón y Europa como el Mega Drive, pero que en América se le llamó el SEGA Genesis. La maquinita era bien potente en términos gráficos y parecía tener un buen futuro, pero adivina qué. Dicen que la cabra tira pa'l monte, y SEGA cometió el mismo error que con el Master System. Durante su primer año, el SEGA Genesis no tenía buenos juegos y no vendía mucho que digamos. Claro, estaban los ports de esos juegos de arcadía tan vistosos que mencioné antes, pero lo que el público quería eran experiencias originales, algo que te iba a querer justificar gastar tu plata en comprarte la consola. Por ejemplo, cuando salió el Super Nintendo, la gente iba en masa a comprarlo para jugar el Super Mario World, algo que no podías hacer en ningún otro lado. A SEGA le estaba pasando factura el hecho de no tener una sola serie conocida. Necesitaban, de forma urgente, un juego icónico, una suerte de mascota que los identifique y que le haga la competencia al Mario. De forma interna en SEGA, se hizo un concurso para crear la mascota de la compañía, el SEGA Genesis era capaz de procesar información a altas velocidades, por lo que se decidió que el concepto principal de la mascota sería un personaje que vaya extremadamente rápido. Este personaje atacaría a sus oponentes rodando en forma de bolita, por lo que los 8.000 diseños iniciales que se hicieron se quedaron con uno solo, un erizo de color azul. Y así fue como nació uno de los personajes más icónicos de todos los tiempos, con espinas afiladas, un fuerte sentido de la justicia, la increíble habilidad de correr a velocidades supersónicas y una inusual actitud rebelde para ser un personaje de videojuegos para niños, este erizo era justamente lo que SEGA necesitaba para lograr la tan ansiada fama internacional. Con el lanzamiento de su primer videojuego en 1991, se inició todo un imperio multimedia, que consistía en infinidad de cómics, juguetes y figuras de acción, muchas series animadas tanto americanas como japonesas, y hace solo un par de años fue su debut en la pantalla grande del cine, con el eternamente espectacular Jim Carrey como el villano. Pero todo eso no hubiera ocurrido de no ser por ese primer videojuego, uno tan bueno que logró despegar las ventas del SEGA Genesis, de tal forma que inclusive durante un tiempo destronó al Super Nintendo. Este juego de plataformas fue diseñado específicamente para ser el anti-Mario Bros. Mientras que en Mario pasabas los niveles de forma cuidadosa, aquí tu meta era ir lo más rápido posible. Mientras la mascota de Nintendo era un personaje familiar, el rebelde erizo con actitud de SEGA era un personaje bacán, orientado más a pre-adolescentes. Añadele al juego unos gráficos coloridos para la época, y una banda sonora que muchos recuerdan hasta hoy, y tienes como resultado uno de los juegos más emblemáticos de todos los tiempos. Y por eso, su historia debe ser contada. Hola, mi nombre es Alvaroq, y en este video de los juegos por ti, te contaré la increíble historia de Sonic the Hedgehog. Se dice que en alguna parte del mundo existe una isla llamada Isla del Sur, un paraíso lleno de muchas ruinas, tesoros y gemas por encontrar. Pero de todos ellos, ningún tesoro es tan grande como las Esmeraldas del Caos, siete gemas ancestrales que guardan un extraordinario poder latente. Sin embargo, en realidad nadie tiene una idea si las Esmeraldas existen en verdad, puesto que la Isla del Sur se mueve de ubicación en ubicación, como si estuviese viva y evitase ser encontrada. Todo eso cambió cuando un día llegó a la isla el archivillano por excelencia de esta serie, un científico loco, llamado el Dr. Eggman. Oye, un momento Alvaroq, ¿cómo que Dr. Eggman? Yo soy una aventera, y ese viejito se llama el Dr. Robotnik. ¿Cómo estafas a la gente, eh? Tranquilícese señora, que voy a tratar de explicarle qué sucedió antes de que se suscriba de mi canal. A ver, ¿cómo te explico? Cuando el primer juego de Sonic llegó a América, la división americana de SEGA no tenía ningún contacto alguno con la japonesa, y por lo tanto, no tenía la más mínima idea sobre de qué trataba la serie, aparte de que el muñeco se llamaba Sonic, y de que se podían vender llaveritos con su nombre. Así que cambiaron la historia. Mientras en Japón, Sonic era un erizo buen agente que luchaba contra el Dr. Eggman en la Tierra. En América, Sonic era un adolescente, venía de un planeta llamado Mobius, le gustaba comer hot dogs, y combatía contra el Dr. Ivor Robotnik como parte de una resistencia llamada Los Luchadores de la Libertad. Esta última fue la historia base para los cómics y las tres series animadas noventeras que de seguro recuerdas con cariño. Pero para cuando salió Sonic Adventure 2, que tenía una historia más elaborada que ocurría en el planeta Tierra, SEGA de Japón interminó. Decidió que era hora de dejarse de tonterías y quedarse solo con la historia japonesa, y le cambió el nombre al villano de forma que Ivor Robotnik era su nombre, y Eggman era un insulto que le decía Sonic de cariño. Un día, el Dr. Eggman encontró la isla y no perdió tiempo en establecer allí una base militar, la zona Scratbrain, donde intentaría cumplir sus objetivos. Primero, encontrar las Esmeraldas del Caos a cómodel lugar, así tenga que reventar toda la isla. Y segundo, capturar a todos los animalitos nativos para convertirlos en Batniks, Robots bajo su control que servirían para formar las filas de su ejército cuando use las Esmeraldas del Caos para conquistar el mundo entero. Caracho, que los científicos locos no tienen otra cosa que hacer. El Dr. Eggman quiere conquistar el mundo, el Dr. Willy de Megaman quiere conquistar el mundo, y aunque todavía no le he hecho su resumen, el Dr. Neo Cortex de Crash Bandicoot también quiere conquistar el mundo. Pues qué profesión para más aburrida, ¿no? Bueno, el asunto es que justo para mala suerte del Dr., en la isla vivía Sonic, que estaba dando vueltas por ahí cuando de repente se encontró a los Robots invasores. Y entonces el Sonic se amargó y dijo, Ah no, a mí nadie me secuestra a mis amigos animales y los convierte en Robots contra su voluntad porque si no lo agarro a patadas. Y se pone en marcha para detener los planes de Eggman. Primero Sonic pasa por la zona Green Hill, colina verde, un campo enorme lleno de vegetación y lagos azules, y uno de los niveles más famosos de toda la historia de los videojuegos. Lo reconocerás al toque por su suelo en forma de patrón de ajedrez, sus flores geométricas, sus montañas en forma de bucle para que des muchas puestas hasta marearte, y una de las canciones más adictivas del mundo. Es tan icónico que Green Hill tiene además el honor de haber aparecido en más de 27 videojuegos diferentes, casi al punto del hartazgo. Aquí Sonic debe completar tres actos mientras cruza puentes, libera animales y consigue muchos anillos hasta que al final se enfrenta al Dr. Eggman en un robot con una pelota gigante. Un jefe bastante sencillo de derrotar, como para ir calentando motores. Y hablando de esos anillos que encuentras por ahí, si terminas el acto uno o dos de una zona, con 50 de ellos a la mano, serás transportado al nivel especial. Un horrible, horrible laberinto multicolor donde se esconde una de las esmeraldas del caos. El laberinto rota constantemente, y si caes en uno de esos paneles que dicen Goal, mala suerte, pero dices tu oportunidad. En este juego, son 6 esmeraldas por conseguir, y tienes solo 10 oportunidades para sacarlas todas, así que vas a visitar estos feos niveles constantemente. Mmm, supongo que evitar que te dé una epilepsia que es parte del desafío también. La siguiente zona es la zona mármol, o zona de mármol. Unas ruinas ancestrales de color púrpura sobre una montaña repletas de trampas, candelabros, puzzles, elevadores, y mucha lava ardiente, de modo que Sonic debe pasar por mucho cuidado por aquí. Y esto lo convierte, a pesar de su buena música, en uno de los niveles más odiados de toda la serie. Este nivel es leeeeeeendo. Después de pasar velozmente por Green Hill, resolver puzzles aburridos en un templo como que no encaja tanto con Sonic, pero está bien, lo perdonamos solo porque es el primer juego de la serie. Nada más. Al final, el erizo se enfrenta a Eggman en una nave que bota fuego, por lo que para ganarle, debe saltar de plataforma en plataforma mientras lo golpea para evitar ser calcinado. Ahora sigue la zona Spring Yard, el campo de resortes. A ver, según la descripción oficial, se supone que esta zona es una especie de parque de diversiones en una ciudad gigante. Pero un momento, ¿no que la isla del sur estaba deshabitada y que nadie la podía encontrar? De repente esta zona es una especie de ciudad post-apocalíptica que es lo único que quedó de alguna antigua civilización que habitaba la isla. O la explicación más fácil, a Sega se le olvidó su propia historia y solo quería una excusa para ponerte un nivel repleto de resortes, trampolines, manos de pinball y otros artilugios más que estoy seguro te harán rebotar de felicidad. Al último, como ya es tradición, te espera el Dr. Eggman en una nave con un ahijón gigante que tratará de perforar el puente donde estás parado. Si te demoras mucho en vencerlo, bueno, espero que te gusten los pozos sin fondo. Prepárate, porque viene el horror absoluto, la zona a la que a nadie le gusta llegar cuando juega este juego. La zona laberinto, unas ruinas gigantes subterráneas en las que haciendo les honor a su nombre, es muy fácil perderte y no encontrar la salida. Pero eso no es lo peor, no señor. Lo peor de todo es que este nivel es el primero del juego que ocurre una buena parte bajo el agua. Bajo el agua. ¿O no? He mencionado varias veces que yo, como la gran mayoría de jugadores, detesto los niveles submarinos, pero aquí en Sonic son especialmente jodidos por dos razones. La primera, porque las físicas bajo el agua son la antítesis de todo lo que hace único al juego. Sonic va muy lento, no puede nadar y se demora una eternidad en llegar a su destino. Y la segunda, es que Sonic, al ser un bendito mamífero con pulmones, no puede respirar bajo el agua. Tienes un tiempo limitado allí abajo, así que a menos que salgas de la superficie, no consigas una burbuja de aire. Va a suceder esto. ¡Sí! Qué horrible forma de morir, ¿verdad? Si logras sobrevivir a esta barbarie, al final te espera Eggman con una batalla jefe algo única. En lugar de golpearlo hasta que su nave explote, solo debes seguirle el ritmo mientras asciendes por una beta vertical que se va llenando de agua y esquivas muchas lanzas y uno que otro obstáculo más. Es un segmento difícil, pero al llegar a la cima, el Doctor se va huyendo sin necesidad de ser derrotado. Milagro. Ya solo quedan dos zonas, y la penúltima es la zona Starlight, un lugar en construcción curioso que al igual que Spring Yard, también ocurre en una ciudad solo que ahora de noche. Insisto, se supone que la isla del sur está deshabitada, es difícil de encontrar, y que no vivía allí ni un alma antes de que llegara Ergman. ¿Por qué hay una ciudad entera lista para que el Sonic dé sus vueltitas y saltitos? De repente, es un vestigio de una antigua civilización humana que vivía allí en la isla. O de repente, los animales esos que has estado salvando han sido capaces de construir semejantes edificios gigantes. Incluso, hay algunos que dicen que las ciudades fueron construidas por el mismo Ergman cuando llegó a la isla para comenzar su futuro imperio. Y de ser así, con tanta plata que tiene, ¿para qué quiere conquistar el mundo? Viejo sabroso. Bueno, sea cual sea su origen, al final el Ergman viene con su nave a jorobar la paciencia otra vez. Solo que ahora lanza bolas con espinas. Devuélveselas con los sube y baja que están en el lugar, y al rato, el doctor huye por última vez. Hora del nivel final. Bienvenido a la zona Scrap Brain. Un complejo industrial desde donde Ergman crea todos los robot pichos que ha derrotado hasta ahora. No solo tiene una de las mejores canciones de todo el juego, sino que al ser el desafío final, va a tener los obstáculos más difíciles de todos. El primer acto ocurre fuera de la planta industrial, con lanzallamas y cosos eléctricos. El segundo acto también tiene lanzallamas y cosos eléctricos, solo que ahora ocurre dentro de la misma planta. Y al final de este acto, el Sonic se encuentra con el doctor Ergman por fin. Pero este se ríe cachacientemente y lo avienta un pozo. ¿Recuerdas la horrible zona laberinto y sus segmentos submarinos del demonio? Pues volvieron, en forma del último acto, solo que ahora de color gris. Sí, acá los creadores de este juego fueron y dijeron, que mejor manera de acabar nuestro tremendo juegazo que con un nivel de miércoles. Pero tranquilo, que al menos al terminar este martirio, no hay batalla jefe. Mentí, si hay batalla jefe, solo que está en otra zona. La zona final, que consiste neta y exclusivamente del jefe final de este juego. Ergman en una especie de mecanismo que tratará de aplastarte. Para serte franco, no es una batalla tan complicada, pero ten en cuenta que en este punto comienza la terrible tradición de la serie de que para las batallas finales no tienes ningún anillo, por lo que un solo golpe y serás liquidado. Sí, te hablo a ti, Sonic 2. Para vencer, debes adivinar desde cuál de los tubos va a emerger Ergman y atacarlo. Eventualmente, la máquina estará acabada y con ella, los planes del malvado doctor. Y así termina esta increíble historia. Sonic está seguro de que Ergman aprendió la lección, de que nunca más lo volverá a ver y lo deja huir. Tras ello, el erizo regresa a la zona Green Hill con todos los animalitos sanos y salvos. Y aquí el final va a depender si conseguiste todas las esmeraldas del caos o no. Si te faltó alguna, sale la foto del doctor Ergman con las palabras, inténtalo otra vez. Pero si conseguiste todas, las gemas hacen aparecer flores en Green Hill. Sonic posa todo chévere y Ergman aparece recontra amargo y piconazo por perder. Fin. Eso sí, al final de todo esto, las esmeraldas salen volando por el mar y se revela que había una séptima esmeralda escondida. Las siete juntas se dirigen a otra isla ubicada al occidente, lo que sería la excusa perfecta para que una vez más, Ergman vuelva a intentar buscarlas en una nueva aventura. Pero eso será una historia para otro video. Si quieres jugar Sonic 1 hoy en día, han habido cuchumil versiones a lo largo de la historia, pero yo te voy a recomendar la más reciente de todas ellas. Sonic Origins, una compilación que salió en el 2022 para todas las consolas modernas. La colección incluye los cuatro juegos clásicos de Sonic remasterizados en pantalla ancha. Mucho material suplementario inédito como arte, música y cortos animados, montones de desafíos únicos a vencer y la posibilidad de jugar con otros personajes además de Sonic en los cuatro juegos. Definitivamente una colección que vale la pena. Este fue el videazo del primer Sonic. Si te gustó lo que viste y quieres que haga más resúmenes, no te olvides de darle like, suscribirte y compartir el video con tus amigos y familia. O sea, la gente más bacán del universo. Y si llegaste hasta acá, déjame tu comentario, que me encanta responder comentarios. Además, por una pequeñísima cuota mensual, puedes volverte miembro del canal para que tu nombre salga en el video. Únete y dime qué se siente ser tan sexy. Ahora sí, me despido, hasta el próximo video, chao.